Con la calidad y la calidez de lo nuestro, El Bolsón expone. Viernes primero, sábado dos y domingo tres de julio, en la Escuela 123 Edison y 25 de Mayo. La feria itinerante más tradicional de la Patagonia, vuelve a Trelew, con las más diversas artesanías y productos elaborados de nuestra comarca andina, en un paseo para disfrutar con toda la familia. El Bolsón expone. Viernes primero, sábado dos y domingo tres de julio, en la Escuela 123 Edison y 25 de Mayo. El Bolsón expone. Con la calidad y calidez de lo nuestro.